En menos de 24 horas fueron hallados dos cuerpos sin vida en el río Neverí, en Barcelona. Uno de ellos era un pescador que había sido reportado como desaparecido. Desde el lugar estaba Julio César Marcano y nos amplía la información. Sí, gracias Estudios. Buenas tardes. En efecto, fueron dos cadáveres hallados en el río Neverí. Uno de ellos se trata de un pescador que estaba desaparecido, que se ahogó durante sus labores y la comunidad lo reportó como desaparecido y luego, tras intensa búsqueda por parte de los organismos de seguridad y también de la comunidad, fue hallado en la desembocadura del río Neverí. El otro sujeto se trata de un cadáver que fue hallado a la altura de Puente Monagas, en la avenida Fuerzas Armadas, y este no poseía documentación, por lo que aún las autoridades están investigando las circunstancias y las causas de esta muerte.